Buenos días, queridos hermanos que nos acompañan virtualmente o en persona. Así es que queremos mandarle un abrazo muy fuerte a todos nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de Facebook Live. Y también es un gusto y una alegría el ver a todos nuestros hermanos que están aquí presentes en este día, en el primer domingo de noviembre. Y hoy estamos con nuestro nuevo horario de otoño y de invierno. Así es de que vamos a comenzar nuestro servicio con mucho gozo, con mucha alegría y vamos a leer la escritura. Y quisiera pedirles que nos pusiéramos en pie y vamos a leer Ezequiel 37, 1 al 14. Y dice así. Y dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí, tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabéis que yo Jehová hablé, y yo lo hice. Así dice la palabra del Señor, que nosotros somos su pueblo, y que él ha soplado el espíritu de vida sobre nosotros. Y en este día, hermanos, vamos a alabar al Señor, vamos a darle gracias que hasta este día, el Señor ha estado con nosotros. Y antes de entrar de lleno en la alabanza, vamos a hacer una oración de invocación. El hermano Ramón nos va a guiar. Amén, hermanos. Les voy a pedir, por favor, que se tomen de sus manos, ahí donde están, ustedes allá en casita igualmente. Vamos a hacer una alabanza al Señor para entregar este servicio en sus manos. Incline su rostro, hermano. Padre bendito y eterno, Señor, te damos gracias, Padre, por este día más que nos dejas estar aquí, Señor, para venirte a alabar, bendecir, Señor, y pedirte, Padre Santísimo, y agradecerte todo lo que has hecho por nuestras vidas, Padre Santo. Señor, te pido, Padre bendito, Señor, que prepare nuestros corazones, nuestras mentes, Padre Santísimo. Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra que ya ha dispuesto en cada uno de nosotros, Padre. Ponemos en tus manos la alabanza, Señor, la adoración, Señor, la predicación, Padre Santo. Y nosotros, Señor, con nuestros corazones, estamos dispuestos a recibir lo que tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, hermanos, alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Amén, amén, amén. So, antes que te empezamos, I need two AA batteries. Sorry, thank you. Sí, mi guitarra es un poco loca ahorita, pero está bien. Dios es bueno y, pues, vamos a seguir con corazones abiertos y, pues, alabar a nuestro Señor. Pueden sentarse, hermanos. Y, eh, ahorita la guitarra se cansó un poquito, hermanos, pero somos flexibles, ¿verdad, hermanos? Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y en este día, hermanos, pues, queremos recordarles que estamos también en Facebook Live. Todos los días a las cinco de la mañana hay oración. Los invitamos a unirse a este grupo de guerreros, hermanos, que están ahí. Todos los días, hermanos, ahí orando por todas sus necesidades. Y también le queremos recordar que ya ahora entrando en este horario de otoño, también vamos a regresar a Facebook Live los miércoles. Y también vamos a tener nuevamente las pláticas para matrimonios. Y, queridos hermanos, qué diferencia venir a las ocho de a las once, ¿verdad? Me decía uno de los chicos que está aquí con nosotros en tecnología. Dice, me siento con tantas energías porque dormí una hora más. ¿Qué les parece el nuevo horario, hermanos? Muy bien. Gracias a Dios, hermanos. Y, pues, les queremos invitar también a que tenemos, hermanos, la segunda semana del mes de noviembre, la distribución de la comida. Pero la distribución va a cambiar de día. Siempre tenemos el miércoles que llega el camión y nos entrega la comida y luego el jueves se entrega. Pero el segundo miércoles de este mes va a ser día de los veteranos, que es el once de noviembre. Por lo tanto, ese día el banco de comida está cerrado. Así es de que el jueves doce es cuando van a venir a traer la comida y el viernes es cuando la vamos a entregar. Pero el jueves doce, hermanos, vamos a tener doble distribución. Porque nos van a traer lo que regularmente recibimos del Neighborhood Market. Pero también vamos a recibir todas las cajas que hemos estado recibiendo los últimos meses. Pero aparte de lo que recibimos de la fruta, de las cajas, de todo eso, vamos también a recibir las cajas del Día de Acción de Gracias y los pollos. Vamos a recibir pollos dobles, los de la distribución y los de Thanksgiving. Así es de que vamos a tener, hermanos, como es el Señor, siempre en abundancia. Les invitamos, hermanos, a venir a recoger su comida. Si usted tiene tiempo, le invitamos a ser voluntario. Pero también le estamos invitando para que nos ayude y se anote para ayudarnos en la cena de Thanksgiving. Que la vamos a tener, no adentro, sino la vamos a tener a través del drive-thru. Pero necesitamos muchísima ayuda. Así es de que si ustedes tienen el tiempo, hermanos, por favor, anótese. También para diciembre vamos a tener la posada. También en el formato de drive-thru y un servicio en nuestros carros, hermanos. Vamos a tener así la posada. Y va a ser algo muy bonito, hermanos. Y bueno, ahora ya la guitarra está lista para alabar al Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a alabar al Señor en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Si el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, brote en ríos. Vida sopla hoy, oh sana al Rey de salvación, oh sana al Dios altísimo, oh sana a Jesucristo. Jesucristo es Rey, oh sana al Rey de salvación, oh sana al Dios altísimo, oh sana a Jesucristo. Jesucristo es Rey, oh sana al Rey de salvación, oh sana a Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y el cielo se parte en dos, inúndanos en el desierto, brote en ríos. Vida sopla hoy, oh sana al Rey de salvación, oh sana al Dios altísimo, oh sana a Jesucristo. Jesucristo es Rey, oh sana al Rey de salvación, oh sana al Dios altísimo, oh sana a Jesucristo. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey, oh sana al Rey de salvación, oh sana a Jesucristo. Jesucristo es Rey, oh sana a Jesucristo. Oh sana, oh sana al rey Oh sana al rey de salvación Oh sana al Dios altísimo Oh sana a Jesucristo Jesucristo es rey Oh sana al rey de salvación Oh sana al Dios altísimo Oh sana a Jesucristo Jesucristo es rey Oh sana al rey de salvación Oh sana al Dios altísimo Oh sana a Jesucristo Jesucristo es rey Amén Dios es bueno, amén Gloria a Dios Toda la gloria y el honor Y la alabanza pertenece a Dios, amén Y pues estamos aquí en esta linda Pues mañana tarde Mañana ya Y pues les quiero decir que Que Dios está con ustedes, amén Y su presencia siempre está con ustedes Él nunca Él nunca los va a dejar Y pues Su gloria siempre reina en sus vidas, amén Hasta en momentos Hasta en momentos Si te sientes abandonados Solos Dios siempre está ahí Con ustedes, amén Vamos a seguir adelante Y vamos a alabar a nuestro padre A nuestro señor A nuestro salvador, amén Y vamos a aclamar a Dios Que se trae su gloria Aquí en nuestras vidas En nuestras Atmosfera Atmosfera Ok, vamos a seguir adelante Algo está cayendo aquí Es tan fuerte Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Está cayendo aquí Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Está cayendo Está cayendo Su gloria Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Sanando Su gloria sobre mí Sanando herida Sanando heridas Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Su gloria está aquí Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Es una gloria sobre mí Y en cada una de las vidas de nuestros hermanos que nos están siguiendo también a través de Facebook Live Y antes de comenzar, quiero hacer algo que hizo el Pastor Steve en esta mañana. Esta semana, ¿de qué va a ser semana, hermanos? ¿Cuál es el evento especial de esta semana? Elecciones, ¿verdad? Las elecciones. Hermanos, no importa el partido que sea. Nosotros sabemos quién es el Rey del Universo. Y ya sea usted de los elefantes o de los burros, eso no nos va a separar, ¿verdad? No nos va a separar. Y tenemos que responder con gracia, tenemos que responder al nivel de llamado que tenemos. Yo recuerdo que hace un año aún no hubo familias divididas, ¿verdad? Por el tema de las elecciones. Pero, hermanos, nosotros tenemos un llamado a hacer justicia, a hacer misericordia. Y nuestro llamado, hermanos, es más alto. Entonces, no importa si es de los burros, si es de los elefantes, todo está en manos del Señor. Oremos por nuestras autoridades, oremos por estas elecciones. Vamos a orar. Padre y Dios nuestro, en este día, oramos por las elecciones de esta semana, Señor, del 3 de noviembre. Tu palabra dice que tú pones reyes y quitas reyes, que los gobernantes y las naciones son solamente una vara en tus manos. Tú eres el Señor soberano, no solamente de este país, sino del universo. Lloramos, Señor, por los próximos gobernantes y por el próximo presidente. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así es de que, hermanos, ya saben, si en su casa tiene un burro y tiene un elefante, no se andan peleando, hermano. Estemos en el sentir de Cristo. En este día, hermanos, hemos leído ya Ezequiel 37, 1, el 14. Y verdaderamente, hermanos, si nosotros nos imaginamos este pasaje de los huesos secos. Esta visión, esta profecía le fue dada al profeta Ezequiel. Hace más de 2,500 años y esta visión se le fue dada a Ezequiel para todos aquellos del pueblo de Israel que habían quedado exiliados en Babilonia. Y Dios le hace una pregunta a Ezequiel y le dice, ¿podrán estos huesos secos volver a vivir? Pero lo más importante, hermanos, es que esa pregunta no la hace ahora el Señor también a nosotros. Muchos de nosotros, hermanos, estamos también aquí exiliados, ¿verdad? Estamos fuera de donde nosotros nacimos y en veces estamos también como el pueblo de Israel que lloraba, ¿verdad? Añorando, ¿verdad? Lo que nosotros dejamos en nuestro país de origen. Una vez oí a un sociólogo que decía que los inmigrantes perdemos tanto cuando nosotros inmigramos y eso que perdemos nunca lo vamos a volver a recuperar. Porque vivimos, sí, con cierta seguridad, buscando un mejor futuro, pero perdemos tanto de lo que dejamos de nuestras raíces ahí en el lugar donde nacimos. Así el Señor le manda a los exiliados en Babilonia en aquel tiempo y les dice, ¿podrán vivir estos huesos secos? Pero fíjense algo muy importante, que Dios le llama a esos que estaban allá exiliados, ¿cómo les llama? ¿Les llama? ¿Cómo les llama? Ustedes cruzados, ustedes mojados, ustedes ilegales. No, les dice, pueblo mío, tú eres mi pueblo. Y hoy en día también, para todos los que estamos exiliados, hermanos, y estamos fuera de esa tierra que nos vio nacer, el Señor le dice a usted, tú eres mi pueblo. Y cuando el Señor nos dice, tú eres mi pueblo, ¿saben qué nos está diciendo el Señor? Señor, yo sé cuál es tu identidad, yo sé quién eres tú. El problema más grande de la humanidad, primeramente, en no conocer a Cristo, es la falta de identidad. No sabemos quién somos. Así es de que, si un burro viene y nos dice que somos una piedra, nos vamos a creer que somos una piedra. Si nos dicen que somos esto, vamos a creer que somos. No, el Señor dice que ustedes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando el Señor le dice a usted, tú eres pueblo mío, le está dando un sello de identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Y en esta visión tan particular estaba un valle de huesos secos. Podemos imaginarnos, hermanos, ese valle de huesos secos. Y los huesos estaban fragmentándose. ¿Por qué? Porque estaban verdaderamente secos. Pero, fíjense bien, ¿qué pasó? Que el Señor puso a Ezequiel en medio de ese valle. Y después, el Señor le dijo a Ezequiel. Profetiza sobre estos huesos secos y diles, oíd la palabra del Señor. Oíd la palabra del Señor. Esos huesos secos necesitaban algo, hermanos. Y lo que necesitaban era resurrección. Cuando nosotros vivimos en el poder de la resurrección de Jesucristo, vamos a ver que nuestra vida tiene sentido y vamos a vivir sin miedo. Lo más peligroso de esta pandemia, hermanos, más allá del virus, es el miedo y el terror que podemos sentir. Dice la escritura en Romanos 10, 14 al 15. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber, sin alguien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ezequiel le dice, Ezequiel, predica esos huesos secos, profeticen esos huesos secos. Lo que el Señor le estaba diciendo, Ezequiel, es, transmite la palabra de vida a esos huesos secos. La situación, hermanos, era imposible. Y Ezequiel dice, ay, Señor, pero esos huesos están secos. El verdadero profeta y siervo de Dios, hermanos, siempre va a ser realista, pero también va a ser un hombre o mujer lleno de fe y lleno de esperanza. Así es de que Ezequiel dice, no, sí, están bien secos, pero yo creo en el Señor. Fíjese bien, ningún profeta puede soplar aliento de vida espiritual por sí solo. Solamente Dios puede hacerlo. Y cuando Dios le pregunte a Ezequiel, ¿podrán estos huesos volver a vivir? Dios lo estaba involucrando. O sea, Dios le estaba diciendo, yo quiero que tú seas parte de este milagro. El verdadero avivamiento, queridos hermanos, siempre va a comenzar con un profeta, con un hombre y una mujer como usted, que es llamado, que se da cuenta de la realidad, pero que cree que para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Los profetas verdaderos, los hombres y las mujeres de Dios, sí, se dan cuenta de la realidad, pero también reconocen que para Dios no hay nada imposible. Después, hermanos, pasa algo tremendo. Y es que dice que esos huesos secos se empiezan a convertir en cuerpos con vida. Dice, los huesos secos volverán a vivir. Y en el versículo 5 y 6 dice, he aquí, yo hago entrar espíritu, aliento. Dice en el hebreo original, hermanos, la rúa de Dios, la rúa de Dios. Y viviréis, yo les soplaré el espíritu del Señor y ustedes tendrán vida. Hermanos, la vida comenzó de la tierra misma. Y dice que Dios sopló aliento de vida sobre la tierra. Y vino y Dios creó Adán, el primer ser humano. Ese aliento de vida del Señor todopoderoso que es el Espíritu de Dios, hermanos. Los huesos, hermanos, están secos. Hay áreas en esta vida que están secos porque necesitan la rúa de Dios, el aliento de vida. Y dice la palabra del Señor que hizo entrar espíritu o el aliento de vida. Y dice que esos huesos comenzaron a tener tendones. El mensaje de Dios, hermanos, para nosotros es que Él es el Dios de vida. Alabamos, bendecimos y servimos al Dios de la vida y no al Dios de la muerte. El Señor bendijo su creación y la llenó con la potencia de vida para poder vencer la esterilidad y la muerte. Ese aliento de vida, esa rúa de Dios, hermanos, es la misma que estuvo presente en la resurrección y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, fíjense bien, hermanos, lo que dice Juan 5, 24. El que oye su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Juan 24, de cierto, de cierto es digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Isaías 40, 27. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este día, hermanos, yo les pido que oremos para que el Señor siga levantando profetas, hombres y mujeres de Dios como ustedes, que nos levante, hermanos, para predicar su palabra a esta generación. Estamos en una generación donde podemos ver alrededor y vemos los huesos secos, pero si usted es llamado, pero si usted tiene el espíritu del Señor, el Señor le dice profetiza, habla la palabra de vida. La palabra de Dios, hermanos, no es solamente un buen pensamiento para hacernos sentir bien o para sentirnos que estamos en superación personal. La palabra de Dios es la única que tiene el poder, que tiene el espíritu de Dios, la rúa de Dios para transmitir vida donde hay muerte. Así es de que yo creo, hermanos, yo he orado y cuando estaba preparando esta palabra, el Señor me decía dile a mis hijos que se levanten porque yo voy a levantar de ellos profetas y mujeres de Dios en este tiempo para y voy a poner el espíritu en ellos para declarar que ellos declaren y profeticen. Y con el espíritu santo van a traer vida a los huesos secos. ¿Dónde hay huesos secos, hermanos, en nuestras familias? Pues sí, a lo mejor en vez ahí tenemos un costal de huesos secos, hermanos. También en nuestra sociedad, donde quiera que nosotros vayamos, nosotros mismos, hermanos, podemos ser un saco de huesos secos, pero el Señor dice profetiza, profetiza ahí donde hay tristeza, donde hay desánimo, donde hay muerte, donde hay incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Profetizar y declarar la palabra del Señor y el Espíritu Santo va a venir. ¿En qué momento de tu vida estás viviendo? Ezequiel, hermanos, podemos decir, no, pues el profeta Ezequiel, ¿verdad? Él estaba en miel sobre hojuelas, su vida era perfecta. Hermanos, este pobre hombre vivía en el destierro. Su tierra había sido destruida, el templo había sido destruida, perdió a su esposa. Tenía, hermanos, todas las estadísticas para ser una persona amargada, quejona y quemada por la vida. Pero el profeta se levanta como un hombre y un ejemplo de esperanza. Dios siempre va a trabajar primero en la vida del hombre y de la mujer que ha llamado en la vida del profeta y después le va a dar ese mensaje de esperanza. ¿Cuáles son las cuatro señales que marcan a un verdadero mensajero de Dios para traer esperanza? La mano del Señor va a estar sobre él y el Espíritu Santo le va a dar visión en su vida y va a tener una comunión íntima con el Señor. Y su fe siempre va a ir más allá de las circunstancias. Estamos en pandemia, sí, pero el Señor es nuestro sanador. Estamos en pandemia, sí, pero el Señor es nuestro proveedor. Estamos en la pandemia, sí, pero Jesucristo es la resurrección y la vida. Estamos en pandemia y perdemos trabajo, sí, pero el Señor me llenará mi arteza de amasar, me llenará mi alacena y mi refrigerador. Y dice la Biblia que aún en los tiempos de la hambruna, tú me vas a satisfacer con abundancia. El profeta de Dios, la profeta de Dios es un hombre y una mujer de esperanza. Así es de que no negamos la realidad, pero confiamos en que Dios hace lo imposible. Vamos a ser obedientes, hermanos, y vamos a dejar que el Espíritu del Señor llene nuestras vidas. Hay un hermoso canto, ¿verdad? Que dice, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena todo mi ser. Que esa sea nuestra oración y usted va a estar listo, hermano. Está, es más, usted ya, ya se pasó de maduro, ya se cayó del árbol, hermano. Se va a levantar en este día y va a decir en el nombre del Señor que ve huesos secos ahí en esa familia. Yo profetizo en el nombre del Señor, ¿verdad? Que esos huesos secos van a terminar. Hermanos, el Espíritu del Señor está con nosotros. Y vamos a ver esos huesos secos que agarran tendón y carnita. ¿Por qué? Porque es por la palabra y por el Espíritu del Señor, hermanos. Y quiero dejarle con unas promesas de parte del Señor. Y dice así. Fíjese bien. No te he mandado. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Jeremías 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que ustedes esperan. Filipenses 4. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si te volvieras al Omnipotente, serás edificado y el Señor alejará de ti toda aflicción. El Todopoderoso es tu defensa. Hermanos, profeticémonos a nosotros mismos, hermanos. La bendita palabra del Señor y dejémonos que el Espíritu del Señor haga el milagro en nuestras vidas. Bueno, hermanos, ahora vamos a prepararnos para, hoy es domingo de comunión y venimos ante el Señor. Y en estos momentos, hermanos, reflexionemos nuestro caminar con el Señor. Creo que, hermanos, de hecho, la comunión, pudiéramos tomarla cada ocho días. Es un medio de gracia. Es un medio de gracia porque cada vez que tomamos, hermanos, está la presencia de Cristo. Y está la presencia del Espíritu Santo. Y vamos, hermanos, a reflexionar en este medio de gracia precioso que nos ha dado el Señor. Cristo, nuestro Señor, nos invita a su mesa, a quienes le aman, a quienes sinceramente se arrepienten de sus pecados y procuran vivir en paz con los demás. Confesemos, por lo tanto, nuestro pecado delante del Señor en presencia los unos de los otros. Vamos a orar, hermanos, y vamos a confesar nuestros pecados delante del Señor. Dios de misericordia, confesamos que no te hemos amado de todo corazón. No hemos hecho tu voluntad. Hemos violado tu ley. Nos hemos rebelado contra tu amor. No hemos amado a nuestro prójimo. Y no hemos escuchado la voz del necesitado. Te suplicamos que nos perdones. Libéranos para que te sirvamos con gozo. Mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, escuchen las buenas nuevas. Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos perdonados en el nombre de Jesucristo. Eres perdonado, hermano. Eres perdonada, hermana. En el nombre de Jesucristo. Ahora, hermanos, no nos podemos dar la paz con un abrazo y un beso como siempre lo hacíamos antes del COVID. Pero ahora yo quiero que nos demos la paz levantando nuestras manos y haciendo así, hermanos. Vamos a darnos la paz unos a los otros. Amén, hermanos. Que la paz del Señor sea con ustedes. El Señor sea con ustedes y también contigo. Eleven sus corazones. Los elevamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es digno y justo darle gracias y alabarle. Es verdaderamente digno y justo darte gracias en todo tiempo y en todo lugar, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La noche en la que Él se entregó por nosotros, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que es dado por vosotros. Hermano Ramón, puede partir el pan, por favor. Hermano Ramón, puede partir el pan, por favor. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de a mí. Y así, queridos hermanos, recordando los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Te pedimos, Padre, que aceptes este nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias como un sacrificio vivo y santo en unión de la entrega de Cristo por nosotros, para que proclamemos el misterio de la fe. Ahora, Señor, te pedimos que derrames tu santo espíritu sobre los que estamos aquí y sobre estos dones del pan y el vino, y haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo, redimidos por su sangre. Mediante el poder de tu espíritu, haznos uno con Cristo, uno con los demás y uno en ministerio, hasta que Cristo venga en la victoria final. Y participemos en su banquete celestial mediante tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo en tu santa iglesia. A ti sea todo honor y toda la gloria, Dios omnipotente, ahora y siempre. Amén. Amén. Ahora, hermanos, les pido que nos pongamos en pie y vamos a participar de estos elementos. Vengan y tomen el jugo de la vid y el pan que se ha hecho del trigo. Y mantengan ahí sus elementos para tomarlos todos juntos. Pásenlo, hermanos. Tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espada. Tan solo redes. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. María, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descansen. Amor que quieras seguir amando Señor me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Hermano, hermana Este es el cuerpo de Cristo que se dio por ti Tomémoslo Y la sangre de Cristo derramada por ti Tomémoslo con gratitud Gracias vamos al Señor hermanos Que somos perdonados Que no hay condenación para nosotros Y ahora que estos elementos del pan y el jugo de la vid Nos alimenten para nuestra jornada día a día Así como están hermanos Voy a pedir por favor que hagamos una oración Para bendecir los diezmos y las ofrendas Vamos a dar al Señor con gozo y alegría Lo que nos ha dado Amén Vamos a orar Padre bendito y eterno Señor Te damos gracias Padre Santo Porque nos permites Padre Santísimo Señor ofrendar Padre bendito para tu reino Padre Santo para que tu reino sea extendido en esta tierra Padre y podamos suplir las necesidades de nuestra iglesia local Padre Santo Señor Te pido que bendiga los diezmos Padre Bendice las ofrendas Padre Santísimo Señor Multiplícalas Padre Santo Y bendice a mis hermanos Señor Que lo hacen con alegría Padre Porque es para ti Padre Santo Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús Amén Pueden pasar hermanos a depositar sus diezmos y sus ofrendas ¡Gracias! 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 Padre Dios hermanos Les voy a pedir por favor que se pongan todos sobre sus pies Vamos a recibir la bendición del Señor Tómense de la mano ahí del hermano que está a su lado de su familiar Y ustedes en casa igualmente hermanos Vamos a agradecerle al Señor Y vamos a recibir la bendición Para que seamos despedidos Incline su rostro hermano Ore junto conmigo Bendito Padre Celestial Gracias te damos Padre Santo Señor Por la palabra que nos has dado esta mañana Padre bendito Señor Tú sabes que la necesitamos Padre Santo Señor Ayúdanos a vivir para ti Padre A declarar tu palabra Padre Para que los huesos tomen vida Padre bendito y eterno Señor Que hay tanto allá afuera que hacer Padre Santo Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos Que están aquí presentes Padre Santo Bendice a cada persona A cada hermano que va a mirar este mensaje Padre Santo Señor Extiende Padre Santo Señor Tu bendición a todos aquellos enfermos Padre de nuestra iglesia Que no estuvieron aquí Padre bendito Y a todos aquellos también que lo están San a los Padres Santos Señor Bendice a mis hermanos En el nuevo plazo de Cristo Jesús Amén Dios los bendiga hermanos Denle un aplauso al Señor Vaya con Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!